50 participantes disputaron el domingo 22 de octubre la sexta y penúltima carrera del campeonato Fórmula Cataluña de Karting. En esta ocasión, el trazado era el D inverso del Cartódromo Cataluña de Gisadeval. En esta categoría de punta. La punta. La posición y si pasas, después... Como la otra vez igual. Claro. Para ponerse cada uno en su cajón. Sonido de nariz. Sonido de nariz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!